...a Fortes, debut con triunfo, bastante más complicado de lo parecido. Yo todavía estuve a anunciador en el club Defensor del Dorado, tu última pelea con Mateo, que habías ganado también. Hacé un análisis de por qué crees que le ganaste a Castillo, un durísimo rival. La verdad que sí, finalmente esperamos que era muy duro, a último momento buscábamos eso, porque quizás con rivales muy bajos no te podés decir, no podés hacer todo lo que Pañagua, gracias a Pañagua, en este estilo te salva, la verdad, pelea como rangoeta, el estilo de Pañagua, la verdad, salvo a mí y a muchos chicos no se ríen, no, contento. Contento, ganaste bien, yo te vi perder el primer round, muy claramente, el segundo lo ganaste pero te costó bastante, y en el tercero con ese gancho, con el club derecho y el gancho a la zona empática, pudiste gobernar una pelea que se te había hecho complicada. Se hubiese complicada, quizás un poco en la niebla, en la ciudad, me mandó, oh, ya me has visto acá, o yo encuentro que iba mucho al cruce, siempre me salió, pero hoy quizás me tocó pensar un poco más, hacerle caso al profe, que lo que vení buscando y la verdad que salió como lo esperaba. Claro, corregiste sobre el último round el retroceso erguido y demasiado lineal con el que él lo favorecía siendo más bajo, te agarró con alguno boleado, ¿verdad? Pañagua, le doy la cabeza cuando me explica, es, mira que me siente, soy el gobernador que viene, cuando viene con la pasión arriba, y creo, recibí y me va, recibí y me va, y gracias a Pañagua, la verdad, hoy me voy sin que me peguen tanto. Te sacaste los nervios del debut, ¿a qué le apunta Lucas Cortés de acá en el futuro? Siempre, no, con humildad y sacrificio, que creo yo lo fundamental para poder llegar a algo, como lo dijo el profe, para ser un grande arriba, primero que ser un grande abajo, la verdad que estoy convencido de eso y a todo, en realidad, a poco, pero a todo, el día de mañana, todo lo quiere. Bueno, gracias para el ancho y creo, como siempre, y dale para adelante y a corregir los errores. Muchísimas gracias, que corregieron, que siempre está saliendo con todos los boxeadores, y no, agradecido y contemos. Gracias.